Música Uno recoge la basura, si que uno recoge basura, eso es todos los días, ahí tiran a tapés los muertos, esa gente y mira como está eso, igual que allí, anda a ver allí, a la ver el colegio, para que tú veas, es un basurero, una calle, ya se tapó ¿Se fue mal? Ah, obligado, vamos a ir a tirar a tapés los muertos, ya tú sabes pero hoy no vienen, quién sabe cuándo iban a recogerlo, y así es que está, así que Mi patrón, si yo no es el de la Rosa, tiene que mandar ni que se ha recogido esa basura, ahí ve como está eso, tiene como día a día que no hay nada recogido esa basura, ahí Música